Los estudiantes de las escuelas que integran el territorio indígena de Rey Curré tendrán el viernes 20 de abril la oportunidad de expresar libremente sus virtudes artísticas en la celebración del 7º Festival Estudiantil Indígena Yimbacac 2018. Estas actividades se llevarán a cabo en el Salón Comunal de Rey Curré, situado en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Los estudiantes podrán diseñar obras artísticas que representen su contexto sociocultural, modos de vida y lo que tengan en mente tales como miniaturas que evocan a sus tradiciones o costumbres ancestrales. Pero además podrán participar en todas las modalidades tales como artes escénicas, artes literarias, artes visuales y artes musicales. Este evento es organizado por los directores de cada una de las escuelas que forman parte del territorio indígena de Rey Curré con el apoyo del Ministerio de Educación Pública y la Asociación de Desarrollo de Yimbacac. Los asistentes tendrán derecho a disfrutar de un refrigerio a su llegada y de un delicioso almuerzo. La agenda de actividades para este viernes 20 de abril inician a las 8 de la mañana y se extienden por todo el día.